¿Qué tal mis razas? Soy Charly, Grupo Torrente, y esta ocasión voy a contar la anécdota cuando me audicionaron para entrar con Ramón Ayala Jr. en 1993. Este, bueno pues, gran sorpresa para mí y emoción, porque pues empieza en, en mi barrio vivía unos familiares de Ramón Jr., de Ramón Ayala, mi compadre Javi en paz descanse, y él me dijo que estaban audicionando para entrar con Ramón Ayala Jr. En ese tiempo yo andaba con un grupo que se llamaba Los Villanos de Nuevo León, me tocaba la generación de los de Nuevo León, y, y me comentó que iban, que estaban audicionando músicos, le digo, oye, con madre, pues, ¿crees que se pueda, que yo vaya a la audición? Dice, sí, güey, déjame hablo con, con un primo de aquí de Monterrey, que era el manager. Oye, pues, habla con él, y me hace unas pruebas ahí, él, y, y, este, hablan con Ramón Jr., y le dicen que estaba yo, me vio, me presenté con él, y, y, pues, le agradó, estaba joven, yo, estaba chavalón, y me dijo, sí, está con madre, este, más que hay que checarlo. Entonces, la primer prueba que me pusieron, me acuerdo, se casaba el baterista de nosotros, el compadre Choncho Bernabé, y me, como pruébame, ese día me lo pusieron así, de que yo les dije que ese día tenía un evento, va, y me, me hicieron que fuera, nada más a, a, a platicar, gacho, pero la prueba era para ver si estaba preparado, si de repente me podía ir. Oye, me pudo mucho, le fallé en la boda a mi compadre Choncho, y fue para decirme que me preparara, que unos días me iban a hablar, que me iban a hablar para que me fuera a, 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 a una audición ya con, con instrumento. Y, pues, no, ni hablar, ahí me hizo estar toda la noche con tal de no ir a la boda, y, pues, sentí gacho, pero, pues, fue una prueba. Y, este, de hecho, mi compadre Choncho, a lo mejor nunca lo supo, oye, a lo mejor se está enterando. Y, pues, como a los dos, tres días me hablan por teléfono y me dicen, oye, ¿sabes qué onda? Ya, ya te van a audicionar para que te, te lances a, a Reynosa, a la audición. Y yo, ah, cabrón, a Reynosa. Sí, dice, te vas a ir a Reynosa. Ah, la madre, pues, bueno. Y me acuerdo que le dije a mi papá, para descanse, oye, papá, pues, ¿sabes qué? La audición va a ser en Reynosa. Cabrón, Reynosa, sí. Dijo, ah, pues, allá es Ramón Ayala. Bueno, es de aquí de Monterrey, me decía mi papá, pero allá, allá radican. Ellos radican en Macal, me decía, papá, me decía así. No, pues, ni hablar. Al otro día en la mañana tomé un autobús, me llevó mi papá y a la Y, a la central de autobuses de la Y, de ahí, de Guadalupe, División Monterrey y Guadalupe. Y ahí voy en el autobús. Y me dan un número. Llegando yo a la central de Reynosa. Ay, pues, ahí muy bien nervioso yo, va. Y bien emocionado, chinga. Llego a Reynosa y marco el teléfono, era un teléfono americano. Y me contesta Ramón Junior. Ramón Ayala Junior. ¿Qué pasó? No, pues, soy Carlos. Este, vengo de, pues, de Monterrey. Soy el que va. Dicen, ah, sí, sí, Simón, sí me acuerdo de ti, dice. No, pues, ahí cálmame. Este, ahorita, ahorita me lanzo por ti. No, hombre, ahí estuve, no sé si unas tres horas. Ahí enfrente de la central de Reynosa hay unos pollos, que venden pollos asados, rostizados. Ahí me crucé y comí. No, hombre, ya me daban pendiente porque ya era más tarde. No, al fin ya llegó y vi la troca. Me dijo, voy a llegar en tal camioneta. Llegó una camioneta blanca. Ya me sube el vato, eh, súbete. Ya nos vamos pa'l puente, va a Internacional de Ida Reynosa. ¿Cómo te sientes, bebé? Listo pa' quedarte, sí te metes. Y dice, no, sí, cómo chingón, no. Toda madre. Ah, pues, ya cruzamos. Yo iba bien nervioso. Y me dice, ahorita te van a audicionar. Le digo, ah, con madre, ¿quién me va a audicionar tú? Dice, no, no, te voy a llevar con alguien. Pues, total, cruzamos a Hidalgo, Texas. Y muchas veces que fui a Estados Unidos, yo pasabas por ahí por Hidalgo y pasabas por la cuadra del Tejano, donde vivía Don Ramón. Y siempre me decían desde chavito, mira, ahí vive Ramón Ayala. Y ahí vivía Cornelio en la esquina, pero ahora vive un hermano Ramón. Y luego más pa' acá, decían, ahí vive José Luis Ayala. Inclusive al lado vivía Don Servando Cano, me decían ir ahí. Y la conocía yo en la calle, pero pues, siempre de paso. Ahora iba, ahora iba con Junior, ¿no? Entonces llegamos, se paran su casa. Ramón, y me dice, ¿qué onda? Bájate, wey. Ahí entramos de su casa, en la sala. Y me dice, ahora sí, vente. Y nos salimos, y nos vamos caminando. Y me lleva ahí a dos casas. Era la casa de, que me decían a mí que era la casa de Cornelio Reina hace muchos años. Oye, pues, me dice, vente, oye, ¿qué onda tía? Y sale una señora y dice, ¿a dónde está mi tío Fide? Ahí está en la sala y va saliendo Fidencio Ayala. Ahí al garaje, ¿cómo están? Y al decirle, es Carlos, tío. Ah, mucho gusto, yo soy Fidencio. Ah, yo, yo muy nervioso. Dije, no, pues, venimos por él, nos va a llevar a la audición. Pásale, nos sientan ahí en la sala y me dicen, ¿quieren algo de tomar? No, pues sí, tengo un vaso de agua y la chingada. Entonces me dice Fide, este, no, pues, sácalo bajo sexto y la chingada, no, pues, ya saqué el bajo sexto y va mi bajo sexto. Y ya Fide agarra ahí el acordeón y me dice, a ver, a cabrón le digo, ¿usted me va a audicionar? Dice, sí, yo te voy a checar. Pues imagínate, yo bien nervioso ahí, Fidencio, en la sala de don Fidencio y las niñas de él y me acuerdo muy bien que salió una hija de él que después me dice, pues, nos hicimos amigos en ese tiempo, Anabel, y me acuerdo muy bien que Fidencio tenía una cumbia que se llamaba Anabel. Dije, ah, mira qué loco, este, o sea, una hija de Fide se llama Anabel. Pues yo vi nervioso y empecé a tocar ahí unas de los relámpagos. Me dice, órale, dale a esta. ¿Te sabes? Eso sí, nunca podrás. Me acuerdo muy bien. Le dije, sí, bueno, dale, pero cántala. Y la empezamos a cantar. Y luego me empieza, este, a tocar unas polcas y luego unas de los relámpagos, tengo miedo, le echamos la de mi talismán y Fiden el acordeón, imagínense, yo bien nervioso y y esta, y esta, y la chingada, y ni una de Ramón Junior, va, pura es de los relámpagos y de Ramón. ¿Te sabes este? Y unas polcas y la chingada, la polca de Hidalia, y polcas así, me acuerdo. Y este, le voltea y se quita el acordeón, le dice Ramoncillo, no, este mero es el bueno, ay, cabrón, y yo así, pues, yo pensé que iba a ser con un grupo y la chingada. Y le dije, no, hombre, la verdad, le dije, ando, ando nervioso, le dije, no pensé que la audición fuera a ser así. No, ya, le dije, oye, ¿me estás diciendo en verdad o me están cuenteando? No, no, no. Dice Ramoncillo, si mi tío dice que te quedas, te quedas, o sea, él, él es el bueno en la musical. No, pues con nada, ya me para, me dice Ramón, no, pues bienvenido, güey, al grupo de Ramón de la Junior, ya, don Fiden, no, pues bienvenido, Carlitos. Ah, con madre, esta es mi casa, ¿qué onda quieres? Y ya, nos dio ahí de comer su señora, y pues imagínate, yo bien callado, va, bien silencio, bien serio, y decía, Fide, oye, a toda madre, nada más que el chavo es muy serio, no me conocían, y pues, pinche madre. Y Ramón dijo, sí, es un poco serio el vato. Ya después, pues haciendo mis payasadas y la chingada, ya después me gané a la raza, va, como soy. Obviamente estaba bien nervioso, nunca me imaginé que, pues que fue a reaudicionarme Fidencio, y de hecho, salimos ahí afuera, y le digo yo, pues como todo pinche novato, ¿no? Tenían el garage foto de todos los vocalistas, de Toño Borrego, y del Bayo, y la chingada, y portadas de discos de él, y le digo, oiga, ¿qué tan cierto es que aquí vivía Cornelio? Dice, sí, irá, ven, y salimos, y había un árbol ahí, y me dice, de hecho este árbol lo plantó Cornelio. Y se empezaba a reír Ramón Silva y él, yo no sé si me estaba cuenteando, o estaban burlando, la chingada. Y me dio chingo de pena, dije, qué pendejo, ¿pa qué chingos? Como que me vi muy novato, pues, pero estaba muy emocionado, pues imagínate, me audicionó Fidencio Ayala de los satélites de Reynosa, y en ese tiempo era beicista de Ramón Ayala, pues para mí fue algo bien chingón. Y al poco tiempo, pues entré al grupo de Ramón Ayala Jr., de hecho mi debut, mi debut profesional con Ramón Ayala Jr. fue en el Far West, y yo entré, yo entré como, como cargador, o sea, Ramón me dijo, oye, güey, todavía no sabe el del bajocesto que lo vamos a sacar, porque es hermano del acordeonista, vamos a, vamos a hacer que, que tú eres como un técnico, güey, y anduve un buen de meses con Ramón Ayala Jr. de staff, hasta que se enteró, hasta que se enteró este, el, 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 el hermano de, hoy, esos son los bravos, pues ellos grabaron el primer disco de Ramón Jr. Se enteró el hermano de Chabelo, mi compadre Chabelo, este, y pues ya no se presentó nomás en un evento, y a mí así de buenas a primeras me dijeron, ay, güey, súbete al escenario, tú vas a darle ahí en el Far West, me acuerdo, y yo he hecho madre, fui a la casa y me cambié, bien nervioso. Muy, muy, muy chingón, y pues me aventé muchos años ahí, unos varios años, ¿no? Muchos años fueron, como cuatro años y medio, y pues anduve por toda la República Mexicana, por todos los Estados Unidos, la verdad de Ramón Jr. andaba muy fuerte, todavía no existía ni bobby pulido, el único que sonaba era Emilio Navaira, pero como que lo texano no llegaba tan al, al, al centro del país, y Ramón Jr. andábamos en toda la República. Fue una experiencia muy chingona que, pues que Fidencio Ayala me audicionara, y pues no sé si él se acuerda, yo creo que sí sé de acordar, una anécdota muy chingón que llevo también guardado y se los quiero, se los quería compartir, pues me audicionó Fidencio Ayala, este, en su, en la sala de su casa, tú chingón. Un saludo, mi raza, soy Charlie Torrente, y esperen otro, otra anécdota, muy pronto, algo chingón, viene algo muy bueno, saludos.